La Policía en Buenaventura se ha llamado para las mujeres interesadas en hacer parte de la institución. Hay oportunidad para inscribirse hasta el 30 de septiembre, pero mañana se va a llegar a una reunión de inducción para aquellas interesadas. Hasta el próximo 30 de septiembre están abiertas las inscripciones para las mujeres interesadas en hacer parte de la Policía Nacional. Deben ser solteras, mayores de edad y menores de 25 años, pero si son técnicas o tecnólogas, la edad máxima es 30 años. Precisamente tenemos abiertas las convocatorias para las señoritas que desean ingresar a la Policía Nacional. Los requisitos son bien sencillos, señoritas que sean obviamente solteras, sin hijos, colombianas de nacimiento, mayores de edad y menores de 25 años. Es bueno hacer la aclaración que si la joven tiene alguna formación técnica, tecnológica o profesional, esto le permite ampliar el rango de edad hasta los 30 años para aquellas que desean ingresar y que de pronto tengan más de 25. Si son técnicas, tecnólogas o profesionales, hasta los 30 años de edad. Que no tengan ningún tipo de antecedentes, obviamente, ni de índole penal, contravencional o judicial, para que su proceso lo puedan desarrollar de manera fluida en la institución. Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y en Colombia se ofrecerán becas para las mujeres que se incorporen a la Policía. Mañana en la sede de la Policía en el Galeón se ofrecerá una charla a las mujeres interesadas, de modo que sirva como deducción y además resuelva sus inquietudes. En el móvil 310-557-2317 pueden obtener mayores informaciones. Repetimos el teléfono para las interesadas, 310-557-2317. 310-557-2317. Y así hemos terminado para ustedes, mediador de actualidad de informativos en la oficina de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!